bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy como dice el título del vídeo les voy a hablar un poco sobre los libros que he venido usando durante la carrera de medicina hasta el día de hoy así que si tú eres un estudiante de primeros ciclos o si recién estás iniciando en la carrera de medicina te va a servir mucho este vídeo para que consideres qué libros puedas comprar o qué libros no te voy a dar un poco de mi experiencia y consejos y te voy a dar un poco de datos o características de los libros que vienen cada uno para que tú puedas tener una mejor consideración al momento de comprarlos así que espero te guste el vídeo te suscribas al canal y le des like quiero empezar con este libro de biología molecular y celular de robertis ya que es una de las materias que se lleven los primeros ciclos yo lo llevé en primer ciclo y bueno el libro está bien está dividido en 19 capítulos si me sirvió bastante ya que mi profesor se guió de este libro para tomarnos los exámenes y para hacer las clases pero la verdad es que eres una persona que aún no tiene bases en biología o es un curso nuevo no has llevado biología y de frente llevaste biología celular y molecular como yo se te va a ser un poco difícil entenderlo así que te aconsejaría que lleves otro libro básico y luego leas este no tiene muchas imágenes tiene algunos esquemas o dibujos simples que tampoco ayudan mucho pero si tiene muy buen informe el segundo libro que les quiero mostrar es el de bioquímica ilustrada dejar pero este es el libro que usé para la materia y bueno lo que me gusta de este libro es que al inicio de cada capítulo te da los objetivos específicos qué es lo que vas a aprender en cada capítulo entonces con eso me ayudaba a guiarme o concentrarme en esos puntos ya que esta materia se me hizo algo complicada al principio pero con los objetivos ya podía guiarme mejor así que sí se los recomiendo los libros que les voy a mostrar ahora son de la materia de anatomía uno de mis cursos favoritos ese es el anatomía clínica de moore es uno de los libros más sencillos que van a poder encontrar tiene muy buenos dibujos muy buenos gráficos tablas de resumen y también las páginas celestes o azules son las páginas donde te vienen como que pequeña pequeños casos clínicos o la correlación clínica que te da con la anatomía lo malo de este libro es que algunos doctores nos comentaron que tiene fallas pero no son muchas así que si tú quieres empezar con un libro muy básico en anatomía te recomiendo empezar con este libro y ya luego pasar a uno más descriptivo como pueden ver mi libro está lleno de pestañitas me gusta usar bastante estas pestañitas son como posits chiquitos ya que así divido varios temas cada color tiene un significado para mí por ejemplo el rosadito indica que son la parte donde están los músculos el azul donde están las venas y así este es el atlas de anatomía humana de nether este atlas yo lo usé también en la materia de anatomía cuando tú llevas esta materia tienes que usar un libro de texto y un libro de imágenes y esto es de full imágenes pero también viene con algunas tablas al final de cada segmento así que es muy bonito porque las imágenes son muy legibles y todo viene con sus partes además de distintos cortes sagital o también de distintas vistas anterior posterior etcétera este libro es anatomía clínica de pro también es un libro de texto con orientación clínica es muy parecido al mur tiene también tablas de resumen y tiene unas cuantas páginas al final de cada capítulo donde te da la orientación clínica respectiva tiene menos imágenes que el mur pero también es muy bueno y la verdad es que es muy muy parecido el siguiente libro que les voy a mostrar es anatomía de rubier este libro viene en cuatro tomos ya que está dividido por segmentos es un tipo de libro más descriptivo ya no te viene la orientación clínica solamente describe cada parte del cuerpo y las imágenes no son tan coloridas son más simples pero me gustó mucho porque te da más detalles de cada estructura yo creo que para complementar con los otros libros básicos está muy bien una vez que ya lees el muro o pro yo creo que puedes pasar a este y va a complementar muy bien en el anoto yo lo llevé dentro de la anatomía pero conseguí este libro porque tiene más información detallada sobre este segmento y pues me gustó mucho porque tiene muy buenas imágenes gráficos tiene también tablas al final de cada capítulo tiene las notas clínicas que es la correlación clínica y lo mejor de este libro lo mejor fue que vienen preguntas como para que te auto evalúes al final de cada capítulo y sus respuestas ahora les mostraré los libros que sé para embriología este es el libro de embriología clínica de moore este lo sé bastante lo leí como dos veces tres veces la verdad porque la asignatura me gustó bastante lo tengo todo resaltado y con un montón de pestañitas y pues se los recomiendo también porque es un libro muy fácil de entender tiene bastantes tablas muy buenas imágenes y al final también viene como una sección pequeña de preguntas como para que te auto evalúes al igual que el esnel de neuronato y al final del libro viene la clave de la clave de respuestas más que nada estas preguntas son como con orientación clínica te da como que cortos o pequeños casos clínicos y el otro libro que también es muy bueno para embriología es embriología médica de lanzman este libro no lo leí completo ya que en sí lo tengo solamente porque el doctor nos pedía algunas tareas específicamente de este libro y sólo le leí algunas partes pero también es muy bueno y se los recomiendo es fácil de entender tiene buenos gráficos aunque yo no los pude apreciar bien porque sólo adquirí una copia ya que no ella tenía el otro el libro amor pasando a la asignatura de histología yo usé este libro histología texto y atlas de arroz que también se los recomiendo es muy fácil de entender tiene muy buenos gráficos prácticamente la estructura es la es la misma o muy parecida a los otros libros que les he mostrado ya que tiene pequeñas tablas y su correlación clínica al final de cada capítulo hay y lo que es muy bueno de este libro es que no sólo viene con la correlación clínica al final sino con pequeños resúmenes de cada capítulo y para complementar usé este atlas de histología normal de mariano di fiore que tiene fotos de muestras histológicas y no tiene casi nada de textos por ser atlas la verdad sí me sirvió bastante pero no me fue indispensable el siguiente libro es dietoterapia de krauss este libro lo usé para el curso de nutrición humana bueno yo lo llevé recién el semestre pasado y la verdad es que me gustó mucho en sí la asignatura es fácil y pues el libro también es muy simple muy fácil de entender tiene gráficos y tiene tablas además que tiene correlación clínica y al final casi del libro te da como que la dieta que debe seguir acorde a las enfermedades que se presentan y me parece muy interesante la verdad es que es un libro muy bueno y si llevas el curso de nutrición nutrición humana no te puede servir este libro es fisiología médica de gaitón este libro ya lo tengo pero en realidad recién lo voy a usar porque esta es nuestra región voy a llevar la materia de fisiología pero ya he ido leyendo un poco y la verdad es que es una lectura intermedia no es súper fácil de entender pero tampoco es muy pesado tiene gráficos tablas y bueno sí sí me gusta voy a ver cómo me va y si consigo otro libro de esta materia también estaré haciendo otro vídeo para contarles un poco ya que recién voy a llevar la materia de este mismo autor también hay un libro de repaso de fisiología que básicamente son preguntas con una clave de respuestas como para que te prepares para los exámenes o para la evaluación y me pareció muy bueno pero aún no lo he usado voy a ver cómo me va y si me ayuda al momento de estudiar también tiene un compendio de fisiología es un libro más pequeñito y esto es como un resumen del texto no sé qué tan útil sea ya que es mejor hacer tus propios resúmenes pero vamos a ver cómo me va este es el libro de parasitología médica de tías este semestre me toca llevar esta materia y ya compré este libro tiene más que nada texto no tiene muchas imágenes pero al inicio tiene como un pequeño atlas a colores lo demás ya es texto y alguna que otra imagen a blanco y negro también lo compré por recomendación de algunos compañeros que ya habían llevado la asignatura y pues ya cuando vea cómo me va les estaré contando también en otro vídeo gracias por ver este vídeo hasta el final espero les haya gustado y no olviden suscribirse